Ese capricho va a ser tu ruina, le dice Adriana a su hermano No te apasiones, no te apasiones, sé que eso te está pasando Fernando Silva traía una rubia, que era una piedra preciosa De cuerpo esbelto y mirada altiva, y la quería ser su esposa Adrián su hermano, la conocía, y le vivía recordando Las hembras bellas suelen ser falsas, tenlo presente Fernando Tranquilo Silva, le contestaba, justificando a su amada La quiero mucho, porque es muy linda, y estoy seguro que me ama Adrián quería mucho a su hermano, y lo miró con tristeza Pensó decirle lo que sabía, y no más movió la cabeza Pasó algún tiempo, y aquella noche, que Adrián andaba tomado Pensó matarla, y se fue a buscarla, para salvar a Fernando Ahora está preso, y desde la cárcel, pide perdón a su hermano Mate a la ingrata, que tú adorabas, porque te estaba engañando